Hola, ¿cómo están? Este es un video súper súper informal. Tenía la tele encendida. Este es un video súper súper informal, solo les quería comentar un aviso. Bueno, ya les había platicado que tenía unas sorpresas con Cazadores de Sombras, ¿no? Bueno, la cosa aquí es que mis dos amigas de Venezuela, María y Alesa, me dijeron que por qué no hacíamos un maratón de lectura de Cazadores de Sombras, ya que en mayo pues sale el quinto, no, 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 el sexto libro. Así que dije, pues, ¿por qué no? Mis amigas terminan el libro en un día, pero como sabemos que muchos de ustedes tienen escuela y todo lo demás, pues dijimos, vamos a darles una semana y media para terminar cada libro. El lunes 27 comenzamos con Ciudad de Hueso. Luego hacemos un hangout para poder platicar sobre ese libro, con spoilers y toda la cosa. Entonces, todos ustedes están invitados por si quieren participar para poder revivir todas esas historias. No quiero decir nada porque luego uno no sabe lo que sucede, pero mis amigas y yo les tenemos una sorpresa para el final de nuestro maratón de lecturas. Así que anímense a participar en el maratón. Y pues ya, creo que es todo lo que les tenía que decir. Igual estén al pendiente de mi Twitter porque yo creo que es ahí donde voy a tener toda la información. Y lo más seguro es que este video pronto se elimine porque, pues, salgo muy feita. No, no, no. Ya saben que los quiero bastante y, pues, si tienen alguna duda o algo, mándenme un tuit. Y yo con mucho gusto se los respondo. Los veo después. Cambio y fuera. Calma. Chau.